¿Cuántas verdades trae en su puño nuestro querido amigo Eduardo Sartelli? ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿qué comienzo, no? Faltaba que pusiera las palabras de Macri justamente ahora que vas a lanzar varias verdades, ¿no? Intentaremos, intentaremos. Siguiendo la etapa de Chivo inicial, las recomendaciones de orden literario musicales... Ah, es verdad, es verdad. Sí, señor. Antes de comenzar quisiera decir unas palabras, como decía un célebre personaje. Diga unas palabras, por favor. Recomiendo para aquellos que les gusta el género policial, esto más que el género policial es lo que en la literatura norteamericana se llama hard boil, o sea, algo así como una novela pesada, densa, sobre un espacio social descompuesto de personajes que no tienen buen final. Es decir, es como meterse en la costra más dura y más fea del capitalismo norteamericano. La novela se llama ¿Acaso no matan a los caballos? Es de Horace McCoy, un escritor más bien menor y que escribió esta novela que es tal vez lo único rescatable de lo que escribió. Pero es una novela increíble. Horace McCoy, ¿Acaso no matan a los caballos? Doy un par de detalles y dejo a los lectores que la busquen, la pueden encontrar en PDF por un montón de lugares o comprarla en librerías de viejo o por Mercado Libre. Un concurso de baile, década del 30 en los Estados Unidos. El concurso consiste en que la gente baile hasta que caiga muerta o abandone. ¡Qué lindo! Y el último que queda se lleva unos pesos. Concurso que dura días. Y la gente tiene que bailar. Otra que bailando en el Titanic, digamos. Realmente es un ejemplo muy notable de lo que significa la vida en el capitalismo. Yo llamo a leerla. También hay una película protagonizada por Jane Fonda, del año 69, dirigida por Sidney Pollack, que obtuvo un Oscar. La película la vi hace muchísimo tiempo. Me quedó una muy buena impresión. No volví a verla. Pero, léanse Horace McCoy. Un conjunto, forma parte de un conjunto de escritores norteamericanos que vamos a visitar bastante seguido. Y para escuchar y ver, no sé si han tomado nota de una serie que en la Argentina no circuló. Acá circularon muchas, pero Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía, no circuló. No anduvo. En Estados Unidos tuvo un conjunto de fanáticos, y se puede ver tranquilamente buscándola. O sea, Hijos de la Anarquía, dio, digamos, protagonizado por un personaje que después se hizo medio famoso, Charlie Hunan, que hizo una película así sobre, no me acuerdo si sobre Guillermo el Conquistador o quién, que salió muy mal. Es la historia de unos motoqueros, ligados al mundo de la droga, al mundo del contrabando, en su mundo de la policía. Ahora, métanse con esta serie de una ideología confusa, de la cual no quiero hablar ahora, porque en algún momento vamos a volver a hablar. Pero tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a vivir. Y que ya se vio en Chubut, y que en las redes causó mucho escándalo. Por eso viene a cuento lo que vamos a hablar hoy. Que es el tema del mundo parapolicial, paraestatal, el mundo de las patotas, el mundo de las, ¿cómo se llama? De las barras bravas, ¿no? En Estados Unidos las bandas de motoqueros tienen ese carácter similar, ¿no? Esta serie es muy interesante. Y recomiendo muy fuertemente la banda sonora de la serie. Realmente, para el que le gusta el blues, el rock del sur de los Estados Unidos, el country, y toda esa música, la banda es espectacular. Ahí, lo que destaca, a mi juicio, es la banda que tocaba o versionaba temas de los más diversos autores, que se llama The Forest Ranger, que me parece muy buena. De esa banda yo, digamos, recomendaría que escuchen todo, pero hay un tema muy importante, muy lindo, muy sentido, que canta, que toca esta banda, que es Come to the Murderer, o sea, Vengan y unanse al asesino. Unanse al asesino, sí. Exactamente. Es muy buena. También hay una versión en la banda de Ed Sheeran, de una canción que se llama Mickey Ray. Mirá cómo estás con Ed Sheeran, ¿eh? Bien, ¿eh? ¿Eh? Mirá cómo estás, me tirás Ed Sheeran, o sea, estás renovándote, ¿eh? Estoy mostrando una parte de mi vida que suelo esconder. Bueno, está bien. Están contentos los artelianos de esto que está pasando, ¿eh? No me digas que te fuiste. No te vayas, Eduardo, volvé, volvé. Son importantes. Bien, bueno, vamos a meternos, vamos a meternos con, digamos, la columna vertebral de esta charla de lunes. Es que ya nos metimos, porque la pregunta es, ¿qué es de todo esto? Sí. ¿Qué de todo esto va a enfrentar el compañero Axel desde el punto de vista ideológico que se supone que sostiene? Porque lo que va a heredar es la peor basura de la Argentina, es decir, el Estado más corrupto de la Argentina, la policía más corrupta de la Argentina. La provincia de Buenos Aires reúne en sí la peculiaridad de ser lo más poderoso y lo más pobre. Más pobre del país está en el conurbano de Buenos Aires. Lo más violento del país está en el conurbano de Buenos Aires. Lo más intrincadamente patoteril está en el conurbano de Buenos Aires. El conurbano de Buenos Aires es casi un país aparte. Y no solamente es casi un país aparte, sino que tiene sus propias reglas. Actúa de su propia manera. Es casi, insisto, un país aparte. Bueno, ahí me parece que es clave que precisamente tener a Magario, ¿no?, como compañera. Porque si hay una regla aparte en la estructura del gobierno de la provincia, la matanza es una clave de todo esto. No solo la matanza, sí, eso es muy claro. Pero vos pusiste el dedo en algo que yo iba a hablar un poquito más adelante, pero adelantémoslo. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Porque, digamos, no es casualidad que yo venga a hablar acá de hijos de anarquía y de... musical de esta serie, ni de una posición social bajo el capitalismo. Porque si hay un lugar de la Argentina donde eso está en expansión, es la provincia de Buenos Aires, y en particular el conurbano. Y lo que hemos visto hasta ahora es el intento controlar eso desde un punto de vista republicano-liberal. Es decir, Maru ha intentado poner un orden en una selva de asesinos. Y no le salió del todo bien. Entonces, ya lo podemos hablar muchas veces, pero de otras cosas porque tarde o temprano esa elite política que constituye la casta política argentina tiene que llegar a algún negocio con toda esta gente. Y de eso el PRO avanzó bastante. Sino porque eliminar todo ese escenario presupone eliminar la situación social que le da vida. Y va a ser interesante ver cómo lo encara alguien que se supone que es de izquierda, que es Kicillof. Y como vos decís, Kicillof viene de la mano de Magario. Pero Magario representa ese mundo. El mundo de los intendentes peronistas. Claro, totalmente. El mundo de la vida patoteril por excelencia. Magario viene de ese riñón. No es la expresión de alguien que viene desde afuera. Una de las ventajas de Maru era que ella venía desde afuera de ese mundo. Y parecía que iba a haber una renovación de intendente por la vía de la ola amarilla que parecía que iba a asolar el conurbano. Y como dijimos, se llevó por delante de la deuda y bancó. Pero lo que está claro es que ahora Kicillof va a enfrentar eso. Una de las cosas más interesantes, porque lo repite desde gente de izquierda hasta Pañel de la Nación. Y una de las cosas que más incomoda a los intendentes del conurbano, del compañero Axel, es que se podrá decir muchas cosas de él, pero no se puede decir que se guardó una moneda. Y el problema es que la política del conurbano funciona sobre la base de guardarse monedas. Funciona sobre la base de una corruptela que va desde el narco a la trata de personas, pasando por todos los negociados sabiosos y por fuera del Estado. Pero con la complicidad del Estado. De modo tal que va a ser interesante ver como el compañero Axel, al cual el conjunto de los intendentes de la provincia no mira con simpatía, es decir, tiene frente a él la misma desconfianza que tenía Maru. Este es un tipo que viene de afuera y que no aparece manchado y por lo tanto no lo vamos a poder controlar por ese lado. La pregunta es, ¿se asoma un golpe de Estado de Magario frente a Kichilov? Es interesante la pregunta, en la misma medida en que uno se puede preguntar si se asoma un golpe de Estado de Cristina frente a Fernández, frente a Alberto Fernández. Es decir, las tensiones políticas en el interior de la alianza kirchnerista, esta alianza que reúne tanta gente dispersa con intereses muy diferentes, ¿soportará la crisis que se viene? Y ese es el núcleo de la cuestión. Una de las cosas que me motivó a hablar de esto es hacer notar lo siguiente. A Lamens, que parece que está asustando a Larreta, no se le conoce la voz. No se sabe qué va a ser. Vos sabés que, a ver, más allá de que entiendo hay mucha gente que está como ilusionada, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, es una situación muy llamativa que en la ciudad de Buenos Aires, que, digo, después cada uno le guste lo que pretende desde el punto de vista de su candidato y demás, es muy extraño que esté avanzando tanto un candidato que no lanzó una idea. Una idea. Creo que la semana pasada, en un eje que parece que les sienta muy cómodos, que es el de los becarios del CONICET y demás, lanzó esta ciudad del conocimiento, ¿no? Que son como grandes títulos que después se diluyen bastante, pero es muy llamativo que siga teniendo una gran expectativa un sector de la población con un candidato que no planteó una idea, que arrancó una campaña tres meses antes de las primarias, que hipotéticamente había tenido incluso buena relación con Larreta como para ser candidato del PRO, que después se terminó lanzando por el Frente para la Victoria diciendo que no la conocía Cristina y no tenía nada que ver con el kirchnerismo, y que ahora, después de las PASO, prácticamente salvo la canción esta que brilla en las calles y que cantaban los seguidores de Caetano, no hay nada, no hay ninguna propuesta. Digo, es increíble que una ciudadanía que se supone muy reactiva a estos juegos mediáticos termine aceptando esto, ¿no? Sí, no solamente eso, no solamente eso. Vos fíjate que Kicillof, que efectivamente tiene más discurso que Lámez, porque bueno, Lámez no se sabe si habla entre otras cosas, porque no se sabe si tiene dos ideas en el cerebro, más allá de hacerle caso a su jefe político. Sí, tiene buen manejo empresario, vende vinos y cosas por el estilo. Es egresado del Nacional Buenos Aires, ¿viste? Que ahí hay una elite, una casta de proyectos políticos, de la cuna, ¿no? Está bien, eso muestra hasta qué punto se han degradado instituciones como la Nacional de Buenos Aires. Ajá, bien. Pero lo que está claro es que, digamos, si a Lámez no se conoce ninguna idea, y tal vez uno no debiera pedírsela porque dudo que las tenga, Kicillof se caracteriza por tener un fuerte componente intelectual. Y yo te pregunto, ¿lo has visto a Kicillof decir algo? ¿Decir qué va a hacer con la provincia? ¿Lo has escuchado en algún lugar decir algo concreto sobre la provincia? No, es que me parece que el Frente de Todos encontró de manera muy interesante en la creación del eslogan la idea de dar trabajo, porque lo que notaron es que hay mucha gente sin laburo. Entonces, con esa hipótesis, que es una promesa muy endeble, pero consiguen efectivamente que la gente los acompañe, así que no van a despegarse. Es una promesa genérica. Totalmente, totalmente. Y así como... Es tan genérica que la hace Alberto y ya está, sirve para todos. Totalmente, totalmente. De hecho, la campaña de Lámez no habla Lámez sino Alberto, en los spots que están ahora en la radio. Vos fijate que la campaña de provincia no la hace Axel, la hace Cristina. Va a presentar su libro. Sí, incluso ni siquiera Alberto estuvo en la presentación del último fin de semana. Por eso, porque en realidad Axel se encontró con una victoria ya cantada, sin comerla ni beberla, y habiendo abierto la boca un par de veces para decir cosas más bien que negaban su carácter. Es decir, las pocas veces que habló Kicillof de economía, reafirmó la idea de que no vamos para la izquierda sino para la derecha. Es decir, estamos frente a un candidato que dice ser progresista. Yo... La motivación para tratar este tema hoy viene por este lado. En la red me he llevado por delante una varabunda, una sarta de kirchneristas muy enojado, porque a mí se me ocurrió preguntar en una placa roja si Kicillof llevaba en su plataforma el derecho al aborto y el fin del trabajo en negro. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más trabajo en negro tiene en todo el país. Se supone que un tipo que dice ser progresista, no digamos de izquierda para no solucionar esa palabra, por lo menos estas dos cosas que son definiciones políticas debiera llevarlas. La cuestión es, ¿la lleva o no la lleva en su campaña? No. ¿Hace campaña con qué? Con lo mismo que Fernández. Vamos a ponerle la espalda a una situación que hay que aguantar y vos si vas a aguantar algún día va a volver el asado. Eso es todo. Y entonces, ¿por qué se han enojado tanto? Por este aire que yo te decía de golpe de Estado. Es decir, la coalición kirchnerista es muy inestable. Ese 50% o más que puede llegar a sacar Alberto y que ya sacó Kichileoff y puede volver a sacar o incluso aumentar, aunque dicen que Maru estaría repuntando lentamente, pero repuntando. Ese porcentaje es un porcentaje de una mayoría más bien frágil, porque no representa un programa común, no representa una situación unificada, sino más bien un conjunto de esperanzas muy contradictorias entre sí. Y entonces, la pregunta es, frente al cóctel explosivo de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿qué actitud va a tener Kichileoff? Y bueno, lo que yo señalaba, en esas... Kichileoff se prepara para ser un fiel seguidor de Alberto Fernández. Y esto es lo que le molestaba a buena parte de los kirchneristas. Les molesta que esta ilusión de Alberto como mascarón de proa, Cristina como la verdad del gobierno... No hay tan duda. Fíjate cómo en estos días varios kirchneristas, Horacio González en particular, salen a señalar esta idea de que Cristina no va a ser simplemente una vicepresidenta. Y ahí está toda la incógnita. Va a ser una simple vicepresidenta, entonces todo el mundo se imagina que Alberto es el trabajo suyo y... ...de la izquierda argentina. Y en ese momento Axel va a mostrar que es un marxista cabal. Y en realidad, lo que a mí me parece es que está en duda que ese sea el escenario. Está en duda que ese sea el escenario. Y en el supuesto caso de que, frente a la crisis, la coalición tienda a quebrarse, vamos a ver una verdadera crisis política en la Argentina de una magnitud muy similar al del 2001. O sea, por un lado gobernadores alineándose con Fernández, la provincia de Buenos Aires en medio de un cataclismo, Cristina intentando dar un golpe de Estado contra Alberto, Alberto defendiéndose, alineándose con el PRO y otras fracciones. Es decir, lo más probable que veamos, salvo que la economía acompañe con mucha energía al compañero Alberto, es a un... Kicillof hundiéndose en la provincia de Buenos Aires, en ese mare magnum de descomposición social que es el capitalismo en la provincia de Buenos Aires, en particular en el mundo urbano. Y no hundiéndose precisamente por aplicar políticas de izquierda, sino precisamente por llevar adelante las contradicciones de esta alianza tan, valga la redundancia, contradictoria. ¿Estás ahí, Eduardo? Sí, sí, sí. Sí, no, pensé que se había cortado. La verdad que me parece que hay algunas incógnitas que creo que uno las sostiene simplemente como para reservarse la potestad de la duda, pero que son tan pequeñas casi inexistentes de lo que va a suceder, ¿no? La subordinación absoluta a esa estructura de poder que más allá de que, en el caso de la provincia de Buenos Aires estoy hablando, ¿no? De que Vidal haya aceitado algunos mecanismos y que se haya enfrentado a otros, en líneas generales parece superar a cualquier gestión. En todo caso, hasta uno podría decir que es tan poderoso lo que genera esa estructura marginal, ese crecimiento del trabajo en negro, esa economía en negro que vive la provincia de Buenos Aires, es que luego de que un sector de la población casi que planteara una intervención de la ciudad de Buenos Aires con una María Eugenia Vidal que llegó como vicejefa de gobierno de la ciudad para transformarse en gobernadora, hoy la expulsa para sentarse a gusto con un sector que sigue manejando los hilos de ese poder oscuro de la provincia, ¿no? Yo creo que es exactamente así. Yo creo que quedan pocas dudas. Yo creo que va a ser un experimento interesante el observar al pobre de Kicillof tratando de manejar semejante situación. Obviamente, si logra manejarla, es presidente. Ahora, parece un potro difícil de domar, porque esa estructura de poder que tiene a Magario como su punta de lanza y que era la candidata de los intendentes, no se deja arreglar así nomás. Yo creo que efectivamente esa estructura de poder es muy sólida, está afincada en la naturaleza misma de la estructura social bonaerense, y lo más probable es que se lleve puesto a Kicillof también. Hay que ver si se lleva puesto a Kicillof con todo el peronismo o solo a él, en un recambio donde Magario vendría a jugar la figura de Dualde. Pero todo eso está abierto. Todo eso está abierto. Yo creo que lo que no podemos aceptar es esta ilusión que nos venden los kirchneristas de que efectivamente la provincia de Buenos Aires va a ser algo así como un paraíso socialista en la Argentina de Alberto Fernández. Y eso creo que es lo que les molesta. Que uno diga, no, mirá, no me importa en qué lugar del espectro político está parado Kicillof, desde mi punto de vista, de izquierda no es, socialista menos y marxista ni por casualidad, pero esté parado donde esté parado, difícilmente le vaya mejor que a la pobre Maru o en su momento al intento radical de controlar la provincia de Buenos Aires con Armendariz. La provincia de Buenos Aires, en su estado actual, está crecientemente gobernada por estas estructuras que, como ya dije, y por eso traje a colación lo de Hijos de la Anarquía y lo de Horas Macoy, expresa mejor que ninguna otra estructura del país la descomposición social que vive en la Argentina. Y esa descomposición social no tiene otra salida que la de generar estas contradicciones. Una aparente voluntad de regeneración, de terminar con todo esto, que es sepultada recurrentemente por esa estructura que está matando a la provincia. Porque vos pensás que estamos hablando del sector más poderoso y más avanzado del capitalismo argentino. Y no hay lugar más desastroso para vivir que la provincia de Buenos Aires. Yo vivo en San Martín, podría hablar horas sobre San Martín. Y San Martín no es ni siquiera el peor de los distritos. Pero la provincia de Buenos Aires, sobre todo el sector conurbano, es probablemente el peor lugar de la Argentina para vivir. Para vivir en general. De modo tal que, bueno, espero que los kirchneristas se sigan ofendiendo, porque uno diga que Kichilov va a hacer más de lo mismo y no va a terminar bien. Y si termina bien es porque hizo más de lo mismo y supo manejar una provincia que efectivamente solo puede ser gobernada por un mafioso. Ojalá me equivoque. Pero si no me equivoco me gustaría que muchos de esos que se acuerden de toda mi familia, especialmente de mi madre, algún día digan, bueno, tal vez Eduardo tenía razón. Una de las cosas que me cuesta soportar en estos días es la cantidad de gente que cree cualquier estupidez. Sin ningún motivo. Cree, por ejemplo, que el AMENS puede manejar la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? No sé. No importa. Esa fe ciega en algo que no ofrece ninguna posibilidad de... Vos sabés que veo una creciente religiosidad. Veo una estructura pensada en la creencia. Que la política se trasladó a lo religioso. La gente cree. Ya pasó con el macrismo, ¿no? Creen. Creen en los ojos celestes. Es como medio parado... Es una paradoja, ¿no? Que la política termine siendo religión. Mirá, la gente quiere ver lo que quiere ver. Eso es evidente. Quiso ver en Macri mucho más de lo que Macri podía ofrecer. Como decís, buena parte del voto a Macri es religión pura. Hay una parte del voto a Macri que es interés propio, está claro. Pero hay una parte del voto a Macri que es religión pura. Ahora, con el peronismo no sucede algo muy distinto. Y no importa si te dicen que van a hacer lo contrario de lo que vos crees. Pareciera que querés creer igual. Sí, sí, sí. Bueno, el peronismo es definitivamente una religión, ¿no? Sí, pero yo creo que, para no ser, digamos, excesivamente malos con los peronistas, como vos señalaste antes, ¿en qué consiste este asunto de que buena parte de la política argentina sea religión? Consiste en que no hay seriamente ningún actor de la sociedad argentina que sea capaz de plantear una alternativa realista y que se pueda discutir. Che, vamos a hacer esto. Vos te diste cuenta que no se habla de política en medio de una campaña, digamos, electoral que debiera discutirse muchas cosas. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? ¿Cómo vamos a enfrentar? No se discute nada. No hay una sola discusión. Entonces, la gente está votando contra Macri. Eso. Y en nombre de un pasado inmediato que se le ocurre como bueno en función del presente actual. Pero con Macri votó igual. Con Macri votó, está cansado de las porquerías del kirchnerismo y votó a Macri. Pero no hay debate político. No, no, no. A ver, ¿cómo debiera ser una elección? Bueno, mira, yo creo que la Argentina tiene este problema, este problema, este problema, este problema, y yo propongo solucionarlo de esta manera, de esta manera y de esta manera. Bueno, ¿vos qué ponés? Bueno, el otro dirá lo contrario. Cada uno pelará informes, sacará cuadros, mostrará estadísticas, y dirá, acá tienen. Esto se soluciona así. No existe eso. ¿Y por qué no existe? Y no existe porque el conjunto de los candidatos que se presentan no tiene solución para estos problemas. Entonces lo que tienen que hacer es callarse la boca. Vos viste que está la campaña más callada de todas. Alberto no deja de decir paquedades. Bueno, lo que pasa es que obtuvo una victoria. Y cada vez que obtuvo una victoria contundente, o sea, la cantidad de votos que registró, o sea, me hace acordar a la famosa frase del truco, callados salimos. Entonces el gran problema es cuando habla lo demás, porque la frase de Horacio González, la salida de Zaffaroni, las apariciones de, no sé, algunos intendentes del Corrubano. Por eso, sí. Termina haciéndome diciendo, muchachos, nos estamos tirando tierra, paremos un poco. Aguantá un poco los trapos a que ganemos la elección y después va a estar. Pero me estás deschavando el juego y se ven mucho los hilos. Eso está claro. Pero vos fíjate que del otro lado uno no encuentra tampoco demasiada imaginación. Uno esperaba un poco más de imaginación en el compañero Mauricio. Pensó que ganaba caminando con sangre, sudor y lágrima. No, creo que ya la línea del argumento de campaña la había planteado Durán Barba. Era el fracaso contra el miedo. El punto es que la desesperación de la gente por la situación económica que atraviesa... Pero no puede ser que no lo hayas visto. ¿A quién te referís? No puede ser que no lo hayas visto. O sea, que el gobierno no haya visto eso. Que no haya percibido eso. Se venían amontonando incluso un conjunto de signos. Porque nosotros vinimos analizando elecciones provinciales y hasta que no aparecieron las más importantes no dijimos acá hay una tendencia. Pero si vos tenés el aparato para manejar ese tipo de situaciones y analizarlas tendrías que haberte dado cuenta de lo que hasta uno ya se daba cuenta después de la derrota en Santa Fe. Entonces hay un punto en el cual... A ver, Macri juntó una parva de plata. Fue al fondo monetario para perder deuda. Juntó, como se llamaba, plata mediante un ajuste enorme. Bueno, si vos querés ganar una elección en algún momento tenés que empezar a gastarla. ¿Ahora se te ocurre que vas a empezar a dar crédito para la construcción? No, tardísimo, tardísimo. Ni siquiera se miden los efectos de eso. No, no. No se alcanza a ejecutar eso. Entonces, vos date cuenta que estamos en una situación donde las principales fuerzas que van a la elección carecen de toda posibilidad de un planteo serio. Y por eso la gente vota más o menos por una creencia general, digamos. A ver, ¿y yo le creo o no le creo? Y le creo. Bueno, a este no le creo. A aquel puede ser. Entonces, lo que más le molesta a la gente que razona de esa manera, y a la gente sobre todo que intenta que la gente razone de esa manera, le molesta que uno diga dos o tres cosas más o menos coherentes. Por ejemplo, este asunto. Kicillof no es el resguardo de izquierda de Alberto Fernández. Kicillof es Alberto Fernández en la provincia. Punto. ¿Cómo le va a ir? Veremos. Probablemente cómo le vaya Alberto. Sin plata no se puede gobernar, como decía Néstor. Por lo tanto, el gran problema de Alberto y de todos los albertistas es ¿de dónde van a sacar la plata para gobernar? Esa es una buena pregunta para empezar. Ahora, que no te están prometiendo nada, ni siquiera en términos ideológicos, porque, digamos, lo del aborto es puramente ideológico, o sea, no te va a costar un peso. Es cierto que vas a tener que abrir los hospitales públicos. Está bien, pero eso, digamos, no mueve el amperímetro del presupuesto nacional. Lo de poner a los obreros en blanco es una decisión política. Incluso te va a mejorar la finanza del Estado. Ahora, vos fijate que Duhovne proponía eso y lo discutía con la CGT, y la CGT no estaba segura si acordaba. Y Kicillof no pone eso ni siquiera en la campaña, aunque sea demagógicamente. Nada. Entonces, vamos a una elección en la cual el mar de ilusiones que se está gestando, o se ha gestado detrás de esto, es más grande que el mar de ilusiones que se gestó detrás de Macri. Luego, la desilusión con Alberto puede ser todavía peor que la desilusión con Macri. Porque no nos olvidemos acá, el que está perdiendo es Macri. Sí, pero igualmente cuando vos tenés la religión detrás, las desilusiones se transforman a partir de una nueva creencia. Un nuevo capítulo de la Biblia que te quieran contar, un momento generado a través del misticismo, del cantito, todas esas cosas. En lugar de hablar de la realidad, la lógica es crear el mito, empapar el mito, transformarlo. La charla aquella cuando definíamos cómo nos hacíamos de la intendencia con Néstor y me decía, habla con el opositor y ponele plata. Ese tipo de situaciones que son del más bajo nivel de la política en lugar de efectivamente tratar de buscar un proyecto de desarrollo. O sea, eso es lo que sostiene la religión. Por eso yo no creo que haya... Siempre va a haber uno que vaya a lavar las culpas en agua bendita y caminarán nuevamente por el Ganges y ya estarán bañados de... Sí, yo no soy tan negativo. La gente, tarde o temprano, la religión la mide con la realidad. Y tarde o temprano la macana se acaba. Mirá, si fuera así, no seguiríamos haciendo campaña desesperados por los logos de los dirigentes muertos que tienen que aparecer en la boleta. Y lamentablemente pasa eso. Mirá, en este país hubo un 2001. Sí. Y no hay ninguna razón por la que no pueda haber otro. No, no. Yo creo fervientemente que estamos en vísperas de una crisis de conciencia muy grande. Bueno, no, no. Hoy estamos en la situación que describimos. En marzo hablamos de vuelta. Sí, sí, por supuesto. Esperemos. Yo creo que... Sí, decimos. No, no soy de los que creen que esto es el paso necesario para un amanecer rojo. Es decir que después de la crisis del cristianismo no queda otra cosa que el socialismo. Lo están matando a Solano, a los chicos del film. No, yo a esas pavadas no las creo. Es muy grande. Y digamos, desde mi pasado de iglesia católica, de primaria católica, yo ya en Dios no creo hace mucho tiempo. Dejaste nada. Pero eso no significa, eso no significa que no tengamos en el horizonte una crisis de conciencia muy importante. Y en la crisis de conciencia es donde la religión muere y donde la gente se ve obligada a pensar la realidad. Ojalá, ojalá. Y yo creo que vamos a ese escenario. Obviamente puede salir bien o puede salir mal. Dice Ezequiel, buenas tardes, che, me olvidé de felicitarlos por los 18 años de la radio, 20 de septiembre. El lunes pasado se cumplieron las 200 columnas de Eduardo Sartelli, con la Sartelli por el mango. Hoy es la 201. Tengo todas las columnas grabadas en MP3 y siempre las escucho rumbo al trabajo. Fuerte abrazo para todos y uno grande para Eduardo. Mirá lo que es esto, ¿no? Qué tremendo. Mirá que increíble, che, yo no tengo ningún tío vivo, qué raro. Debe ser cierto. Yo no tengo contada. Con mis primos hace mucho que no me veo. Yo no tengo contada la columna. Bueno, Ezequiel está contada. La verdad que no, pero 200 columnas ya, medio como que me cayó un balde de agua, ¿no? Acá se ríe el emperador y se ve cuál es el problema de los troscos creen en la humanidad. Y efectivamente, ese es un problema. Qué gran dolor de cabeza. Bueno, me mandamos saludos. No nos queda otra, Hernán. No nos queda otra. Te mando un abrazo grande y que tengas buena semana, Eduardo. Un abrazo grande para vos y para todos. Chau, chau.